Is that you D1 on the track? Suena fácil, pero no lo es R-R-RiZoo Tuma que toma que toma Aguanta 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 Mi cuerpo oficial, un premio, ella se merece Voto la llave de cuatro y me trae cune un mes En el Jose de ella quiere que yo me tal fueste Vete, a fumar el prete Dile a tus amigas quién es el que te enloquece Que te se veniste como tres o cuatro veces Y ahora quieres amarrarme como si yo fuera lazy Ay, mami, tú me tienes loco Yo casi te toco Yo no sé qué voy a hacer contigo Ay, mami, tú me tienes loco Ya casi te toco Yo no sé qué voy a hacer contigo Ay, papi, yo te tengo loco Ya casi te toco Yo no sé qué voy a hacer contigo Pa' tu tierra yo traje la pala Los dos me dicen tú eres una mala Pa' tu vuelo yo tengo la escala Siempre en mi cara, la, 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 la Bien pegada y todo como bachata Tú eres como droga que arrebatas Te sacré caliente mi murata Tengo la salsa y no hay telata Flow de calle, cuidado con lo que dices No te guayes La línea es muy fina, no la subrayes Los míos son míos y no dan detalles Luis Boutini, cumple con la fe Paladico de Teteo el martes Suena Rizzo y ese booty bounce Le doy play a la movie, no es pausa y le digo Toma, que 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 toma, aguanta, 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 aguanta Sé que voy a hacer contigo La ciudad del sol me lo rey, so Yo, ma Oye, Bels Yo creo que tenemos otro Lincoln El sonico Tú sabes